F***ing Albert Lois en la casa Na 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 I'm gonna be trapped man You don't know nothing about it Baby you don't know me more When you call me told me Then I just wanna sex So tell me what do you say Do you think that I rap and fake If you think that I shit That progress that no point that gonna end They did a lot of things So eat your f***ing Poland if you don't believe That I your king My mission in the f***ing world is different And I know the people if you don't believe You can go to the store to buy something like me You can go to the store to buy something like me Baby do you wanna suck my dick If you wanna shoot come with me Baby come with me I'm gonna give you something real If you don't believe me Then I'm gonna give you something real Tell fuck damn Come with me I'm gonna give you drug Because I don't wanna give you my love Because I wanna be in the top of my love When you listen to the f***ing song Te darás cuenta las cosas como es que son La condición Nunca le ganará mi ambición Nena no soy Big Soto Pero saca ese toto Que le grabó video Y hasta le tomo una foto Al otro Antes de hablarle le dije que te saque ese moco Porque como yo muy poco Sabes que soy el que te provoco So give me the drug Because All the life has to be more strong Tell me how do you feel in the world Where you know there are a lot of people That I really have to go So Let me cause I know I don't know all the things But I'm trying to be more strong I don't know all the things But I'm trying to be more strong So I don't wanna be like you I just wanna be like me Don't tell me that I can be so free Because I'm looking how I can Ser feliz Y si tú no me crees a mi ¿Qué te puedo decir? Así decidí Así crecí No ocupo a nadie de lo que me pasa Porque fue el camino que yo elegí Así que pásate ese traguito Entre me mira el ojito Te tira ese pasito Porque insisto Vida solo una como pa' quejarnos por un poquito No soy tío porque no levito ni resucito Solo soy un individuo En busca de la felicidad De la que muchos es un mito Pero yo insisto Puedo porque otro también pudo Así que ya estaba dicho F***ing alberlo es en la casa Na 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 It's cute It's cute Tío 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 Gracias por ver el video